El sistema de transporte articulado Mexibus aún está lejos de entrar en una situación de estabilidad, en la que se gane la confianza de la gente. Con la intención de calmar las críticas, la Secretaría de Transporte del Estado de México anunció que bajaría la tarifa de 7 a 5 pesos, únicamente de las rutas alimentadoras del Mexibus, que tengan como destino lo que se conoce como estaciones de transborde, por ejemplo, Central de Abastos, Primero de Mayo, entre otras. De acuerdo con lo informado por la Secretaría, la medida iniciaría este 25 de octubre, pero no se cumplió. Las combis mantienen el costo de 7 pesos. Ninguna, de hecho, desde las combis que muy rara vez pasan en la unidad, pasa una cada hora, cada 40 minutos, que llegan aquí, están cobrando 7 pesos y de aquí no están saliendo las combis que van a bosques. Nos quitaron nuestro medio de transporte y nos aumentaron, de por sí no hay dinero. La verdad no hay dinero para sobrevivir y pues pagar 41 pesos para ir a la escuela cuando antes pagaba 16, la verdad no, no me conviene. ¿Sabía que las combis que llegaran a esta estación, por ejemplo, que es primero de mayo, le iban a cobrar esta de 5 pesos? No, no sabía. De hecho, ahorita que llegué a la combi, me dejaba 7 pesos. De hecho, antes tomaba la combi, me dejaba a esta ciudad de estrés, me pagaba 7 y 5 pesos. Ahora, como había 14 pesos, les dieron, me llevaron aquí a la estación de mayo y me dejaron estos centros, los centros, los centros, los centros, los centros. Buenas de mayo, el centro, la flor, 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 Hay ciudadanos que desconocen la medida, pero la aplauden. No, no, tenía conocimiento de ello. ¿Qué opinas sobre esta medida que empiezan a tomar para bajar el pasaje? Pues va a estar muy bien porque sí es bastante lobo lo que cobran las comidas. Sobre todo porque tenemos muy cortos. Ya con eso, bueno, ayudan un poco a la economía. Yo gasto ahorita, yo estoy gastando en promedio unos 50 pesos diarios. Pero aún hay quienes están inconformes y lo trasladan a un tema electoral. Yo no voy a votar ya por el PRI y menos por el Peña Nieto que fue pues quien hizo todo esto. Yo tenía otra idea, pero pues sí nos afectó a todos muchísimo. Por lo pronto, este lunes no se cumplió con el cobro de 5 pesos en las rutas que alimentan al Mexibus. ¿Qué le parecería a esa medida que bajaran los 7 a 5 pesos al menos estas comis? O al menos, sin que les os ako otros a las 6 pesos en las rutas que harían que en el distrito los condes están en los 3 pesos a 5 pesos. Gracias.